hermanitos muy buenas tardes tengan todos ustedes si se me escucha bien Guido si ok bueno pues fíjense que les traigo un tema muy bonito muy bonito para mi yo creo yo sé que para Guido Rojas no pero ese es un tema que me llamó la atención y pues antes quiero pedirle este una disculpa Maxito porque yo sé que me va a matar ya me había dicho no vayas ahí con Guido y que no sé qué pero bueno este es un tema que si tenemos que que discutirlo Guido Rojas permíteme permíteme este tema este tema si me llamó la atención porque ya es me pareció Guido que te pareces a los a los protestantes que tú dices que lo malo de la iglesia católica y pues pones por ahí este pones ahí lo malo que tiene la iglesia católica ¿verdad? entonces yo quisiera dialogar esto con tiempos para que cuando hables tú yo no te pueda interrumpir y cuando hable yo pues tú tampoco ¿no? entonces yo sé que por ejemplo Josecito Garro Maxito me van a ahorcar me van a asesinar porque estoy aquí contigo pero yo lo que hago es defender la iglesia defender la iglesia de personas como tú Guido que dices que lo malo de la iglesia yo tengo que ser en defensa de mi iglesia ¿verdad? que es la iglesia de Cristo entonces yo quiero que tú o sea valientemente yo quisiera preguntarte ¿por qué lo haces? ¿cuál es el ¿cuál es el motivo de tus posts de los ataques a la iglesia? si son ataques si no son ataques o sea ¿cuál es el objetivo? entonces no sé yo no sé yo este ¿qué te parece? damos cinco minutos tú cinco minutos yo o tres minutos o diez tú dime cinco cinco minutos tú y cinco minutos yo bueno ¿tienes ¿tienes por ahí el termómetro? no porque estoy en mi en mi trabajo estoy solamente aquí desde el celular mi computador yo lo tengo en mi casa pero aquí está ya son las aquí son las diez y treinta y cinco o sea hasta las diez y cuarenta y después sigues tú déjame pongo aquí el el cronómetro ¿no? porque ni un minuto más ni un minuto menos entonces por último antes de que empieces yo lo hago porque cuatro tiempos cuatro tiempos cuatro tiempos cuatro tiempos de cinco minutos cuatro ok a mí me pareció de veras que de todas las babarrazadas para mí que has dicho esta esta son una de las de las peores en mi opinión ¿verdad? entonces voy a dejar que que nos expliques no encuentro el termómetro espérame ay 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 donde hice reloj ok entonces empezamos en ceros tú dime cuándo empiezas ¿ya? ya sí dale ya bien bueno ahí la apreciación que tú haces es un juicio temerario en primer lugar y es condenado en la iglesia o sea tú no puedes juzgar mi conciencia decir que soy tengo una mentalidad protestante solamente porque hago una crítica a la iglesia católica eso no es si así fuera tenemos que excluir a los profetas del antiguo testamento inclusive el mismo Jesús que tuvo una crítica muy fuerte con lo que eran aquel entonces los sumos sacerdotes y el sanedrín entonces hay que diferenciar eso o sea de pronto más bien es uso de lo que tenemos como en el sacramento del bautismo somos profetas reyes y sacerdotes más bien es la actitud de un profeta que es anunciar y anunciar ahora la otra cosa que puede causar un poco de esposor sobre todo para la gente del común lo que se llama la fe del carbonero el católico el común que no tiene conocimiento de estas cosas es que le puede parecer ofensivo que es lo que tú estás diciendo una cosa es que sea ofensivo otra cosa es que sea una calumnia serían dos cosas muy diferentes una cosa es que puedan ser públicas publicaciones fuertes que yo las doy hago publicaciones fuertes contra la la iglesia católica y con algunas cosas que no me gustan pero no por eso nunca he renunciado a ser católico y no por eso estoy excluido de la iglesia ni estoy descomundado porque por más que han hecho ataques a mi persona y han querido denunciarme antes lo visto no han logrado absolutamente nada porque yo sé perfectamente que es lo que digo y por qué lo digo no en vano llevo 30 años estudiando la historia de la iglesia católica y fui a una universidad donde estudié 5 años y hice una especialización de un año y medio también entonces yo sé realmente lo que es la iglesia católica y conozco al respecto en la publicación de hoy que es una publicación interesante yo no la hago de manera ofensiva digo solamente que uno de los males es porque voy a empezar a seguir haciendo uno de los males de la iglesia católica en cuanto a lo que es el cuerpo místico de Cristo en cuanto a la cabeza que es Jesucristo porque con Jesucristo la iglesia es pura santa y maculada pero la iglesia como tal regida por hombres hay muchas imperfecciones y yo veo que en la iglesia católica hay muchas y la publicación de hoy es bien importante porque digo que un gran mal es que la iglesia es demasiado jerárquica ese es un gran mal o sea porque todo poder absoluto puede volverse en una absoluta corrupción y es lo que a veces pasa en la iglesia católica en el transcurso de los siglos cuando hay demasiada jerarquización donde el poder radica sobre unos pocos sin querer pensar que la iglesia sea anártica ni mucho menos porque así fue constituida en el principio pero uno ve en los mismos hechos de los apóstoles como la iglesia es un poco más democrática que en el mismo concilio dice que se presentaron ese problema ante los apóstoles y los presbíteros que entiéndase por presbíteros eran hombres como se tenía en el antiguo testamento no como se pienso hoy en día que eran hombres célibes en esas cosas no eran hombres de familia del hogar porque así era como estaba conformada también las sinagogas judías entonces ante ese aspecto creo y me sostengo que un problema serio es que hay demasiada jerarquización y lo vuelvo a repetir a pesar del concilio vaticano segundo del año sesenta y tres al sesenta y cinco los católicos laicos laos pueblo de dios que somos más del noventa y ocho por ciento de los más de mil trescientos millones de católicos no tenemos ni voz ni voto hay una ausencia de pastoral habrán algunas excepciones como decir por ejemplo en las redes sociales por ejemplo el padre lupe o el padre carlos mojita pero esos son pocos porque en realidad la gran mayoría de obispos sacerdotes no les interesa para nada cuántos católicos se van a las sectas protestantes ni mucho menos ese es un mal en la iglesia católica es un mal real eso no es una calumnia esos son datos y de niños y demás bueno en la segunda parte seguiré porque vamos cinco y cinco adelante todavía no mira todavía te quedan todavía te quedan casi treinta segundos bueno ya se quedó plasmado guido entonces yo necesito que si me escuche o soy guido o soy yo bueno ahí me está regañando ya jocito garro no jocito yo tengo que defender la iglesia de los ataques para mí son ataques y gris gamarra quiere que la saluden cocinando con gris gamarra francisco su se quedó congelado guido o yo a ver déjenme ver aquí quién se quedó congelado a ver hermanitos escríbanme para escucharlos a ver nada más quiero saber si me escuchan ay no entonces quién fue guido verdad sí fue guido se le fue su a ver quién fue bueno déjenme ver si llega déjenme ver si llega este aquí tiene la pinza María Uribe no sé quién es María Uribe Rafael y Antonio bueno esperemos que llegue guido porque sí tengo que refutarle eso que dijo no entonces para mí dialogar con guido o debatir un tema es como debatir un tema con otro protestante entonces por eso por eso lo invité para que se defía o sea que nos dé las causas ¿no? entonces deje nada más que llegue y le dije que solamente 40 minutos máximo una hora porque acuérdense que yo trabajo en la ahorita en la tarde y pues bueno a ver guido rojas hizo un hizo un post que me llamó mucho la atención y dijo que lo malo de la iglesia católica y luego también hizo un post poniendo ahí que qué bonito los sacerdotes este casados con sus mujeres con sus hijos ¿no? entonces pues bueno también eso también eso también eso se lo vamos a refutar entonces cuando el toque llegue aquí lo estoy esperando no sé no sé no sé no sé no sé no sé a ver qué le pasó se quedó congelado sí verdad fue el verdad ok entonces vamos a buscarlo aquí vamos a esperar que llegue porque pues no es justo que que hable de él ¿verdad? a ver yo no me quedé congelada lo que pasa es que se me apaga el celular vamos a ver este vamos a ver que llegue vamos a esperar que llegue bueno vamos a ver si ya llegó no todavía no llega bueno vamos a ver hermanos es que usted tiene que defenderle aquí está aquí está Guido aquí está Guido aquí está Guido gracias hermanito el canal del padre Luis Toro ¿se te cayó? sí la mitad no sé bueno entonces yo estoy en ceros ¿cuánto me faltó? te faltaban 30 segundos ¿ya se me cago el tiempo? dale te faltaba bueno 30 segundos dale dale ok te faltaban 30 segundos dale dale bueno como como no es un debate formal voy a responder a lo que dijiste porque eso es lo que yo venía a responder a lo que dijiste ¿sí? si no me escuchas Guido por favor necesito que levantes la mano y que digas no te escucho ¿sí? ahí va estoy en ceros ahí empiezo ok bueno yo yo tengo unas preguntas y me gustaría que lo o sea que me respondieras lo que tú dijiste yo estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo que la iglesia católica hay cosas malas de hecho el papa no sé si el papa francisco el papa san juan pablo segundo pidió perdón por las cosas malas que ha tenido la iglesia ¿no? eso es humildad entonces él pidió perdón cuando yo vi eso dije yo y los protestantes cuando van a pedir perdón ¿verdad? pero bueno entonces todo lo que dijiste está bien Guido Rojas pero lo que tú dijiste está incompleto y Dios no es un Dios incompleto mira te voy a leer Mateo 13 versículo 24 en adelante fíjate lo que dice Jesús les puso otra parábola aquí tienen una figura del reino de los cielos un hombre sembró buena semilla en su campo pero mientras la gente estaba durmiendo vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue cuando el trigo creció y empezó a echar espigas apareció también la cizaña entonces los servidores fueron a decir al patrón señor ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿de dónde pues viene esta cizaña? respondió el señor eso es obra de un enemigo los obreros le preguntaron ¿quieres que arranquemos la cizaña? no dijo el patrón pues al quitar la cizaña podrían arrancar el trigo déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha entonces dirían los cagadores corten primero la cizaña hagan fardos y arrojenlos al fuego después cosechen el trigo y guárdanlos en mis bodegas ¿qué significa esto Guido? que en la iglesia de Cristo hay malo claro que sí pero también hay gente buena y el señor dice no los no 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 los quiten no los separen ¿verdad? entonces tú hablas de lo malo que tiene la iglesia y ¿por qué no hablar de lo bueno que tiene la iglesia también? o sea hay que unirlos ¿no? hay que unirlos Jesucristo aquí no los separa por ejemplo cuando el señor Jesucristo escoge elige a su iglesia que fueron los doce había malos y te voy a decir que había tres malos en esos doce hubo un Judas que lo vendió y creo que después se mató ese orco ¿no? y luego hubo uno que lo negó tres veces y hubo otro que dudó perdió la fe por decirlo así no creyó y ese se llama Tomás Jesucristo el señor anduvo diciendo así como Guido Rojas miren eso es lo malo eso es lo malo no en cambio dice no los corten yo voy a hacer la separación ¿no? entonces ¿por qué no hablar también de lo bueno? de esos tres malos había nueve buenos es decir si tú me hablas de lo malo en la iglesia católica tienes razón pero la mayoría son buenos entonces a mí no me parece bien que tú hables de lo malo nada más de lo malo ahora me llamó la atención que tú dices que no eran hombres célibes ay mira es que los hombres de la Biblia los apóstoles no eran hombres que no eran célibes tienes razón a medias porque en la iglesia católica hay célibes y hay unos que no son célibes ¿sí? y te lo voy a demostrar y con la Biblia tú sabes que a mí me gusta con Biblia primera de Corintios 7 versículo 8 a los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo pero si no logran contenerse pues cásense ¿verdad? o sea si Guido Roja no logra contenerse pues cásense pero dice Pablo como yo ¿quién era Pablo Guido? él era un apóstol ¿verdad que sí? ahora que yo sepa bíblicamente Pablo este Juan Mateo no sé si Lucas no sé bueno Lucas no era apóstol era evangelista ¿verdad? pero vámonos a los doce apóstoles ¿quién era casado? que yo sepa a la luz de la Biblia solamente Pedro era casado los eunucos que están Mateo 19 12 ¿dónde dejas a los eunucos Guido Rojas? ¿dónde dice ahí? bueno a ver si me alcanza el tiempo Mateo capítulo 19 versículo 12 vamos a ver Mateo 19 12 dice hay hombres que han nacido eunucos otros fueron mutilados por los hombres hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos entienda el que pueda ¿tú lo entiendes Guido? la iglesia católica sí lo entiende perfectamente ahí está el padre Carlos Mojica ¿para qué nos vamos a la Biblia? ahí está el padre Lupe ¿por qué no se han casado? hay que regañarlo ¿no? hay padre pues entonces hay que cásense ¿verdad? bueno mira listo me quedaba un segundo ya adelante ceros bien adelante estás confundiendo claro estás confundiendo las cosas lo que pasa es que tú en tu mente de apologista no estás relacionando bien lo que yo estoy diciendo yo no estoy hablando de que siempre hablo de lo malo de la iglesia si no fuera así no tuviera más de 65 debates que defendió la iglesia católica no tuviera un libro de teología que tiene 120 temas que está en muchas de las páginas más importantes de la iglesia católica y no hubiera hecho un apostolado que nadie lo va a compartir proyectos gratis en las parroquias eso no lo ha hecho absolutamente entonces no digas las cosas que no son yo no hablo solamente de lo malo solamente estoy tomando una actitud de que hago una análisis de lo que es la situación de la iglesia en cuanto lo que es que es demasiado jerárquica no estoy diciendo de que no hayan buenos sacerdotes no hayan santos sacerdotes claro que hay buenos obispos tenemos también el papa francisco pero también el papa san pablo san pablo sexto llegó a decir que inclusive el humo del infierno del vaticano ¿por qué? porque al ser una institución demasiado jerárquica demasiado piramidal hasta el momento los laicos por eso coloqué porque a mí siempre me gusta con pruebas con estadísticas de los más de 1300 millones de fieles católicos que hay en todo el mundo los laicos somos casi el 98 99% hasta el momento no tenemos ni voto ni voto en la situación de la iglesia en cuál concilio de la iglesia católica se escuchan a los laicos cuál laico tiene un puesto importante en cuanto son instituciones de la iglesia católica no lo hay todo lo maneja el sacerdote todo lo maneja el obispo y quién le jala las orejas a un obispo o un sacerdote cuando se maneja nadie nadie le dice nada nadie le dice nada entonces esa es una falla muy grave en la iglesia católica a diferencia de las iglesias protestantes que crearon también en eso sí me gusta lo que era la forma de gobierno de la iglesia primitiva que era una iglesia más democrática por eso vemos también que habían diferentes dones y carismas como dice algunos eran apóstoles otros eran evangelistas otros eran profetas otros administraban entonces a medida que la iglesia fue tomando impulso en el transcurso de los siglos tú tienes que estudiar lo que es la historia de la iglesia yo sí lo he hecho la iglesia fue cerrando ese círculo y cada vez fue más piramidal y de origen algo que llamaba el cesalopapismo donde los papas donde los papas lastimosamente también se convirtieron también en funcionarios públicos también los papas también tenían un poder temporal y también tenían un poder escrito eso fue uno de los grandes males de la iglesia católica eso se subsanó hasta el siglo XIX cuando los papas perdieron los estados pontificios o sea hay que analizar todo ese contexto lo que tú estás diciendo no estoy hablando de los del celibato eso sería otro tema muy interesante yo no estoy diciendo solamente que el celibato se va a oprimir porque es un don de Dios para muchos lo que he dicho yo que ese sería otro tema es que sea opcional como siempre ha sido como lo hay en la iglesia ortodoxa que es una iglesia hermana que solamente también en las otras iglesias cristianas también lo hay pero eso no no estoy hablando que si que el celibato sea el único mal en la iglesia católica hay muchos males en la iglesia católica uno de esos que era el post de hoy era precisamente eso que sigue siendo una iglesia muy piramidal en los comités parroquiales en unos sí y otros no los laicos tienen voz y voto pero ¿cuántos obispos se dan cuenta realmente cuántas ovejas se le han ido al protestantismo? el avance de las setas protestantes porque yo sí manejo esas estadísticas es del 400% en los últimos 30 años eso es una eso es una gran cachetada para los señores obispos que han tirado el báculo eso es una tristeza porque eso es así yo no quiero tapar el sol como un dedo como hacen a veces los apologistas que quieren ver como si tiene una crisis y que una crisis profunda la gente se está yendo a la iglesia la iglesia católica tiene cada vez más menos credibilidad los escándalos de la iglesia católica es el pan de la realidad sacerdotes llevan una doble vida sacerdotes con problemas de drogadicción con esposa con parejas y los obispos saben todo eso aquí en mi dios es en cualquier dios entonces a eso es que me estoy refiriendo esos males crearon que también nosotros los laicos tenemos también mucho pecado mucha culpa pero sí me gustaría que la iglesia fuera más democrática como decía Renal John Henry Newman decía los laicos son como un león de oro y el papa San Juan Pablo II llegó a decir que el siglo XX ni hacer el siglo de los laicos ese gran potencial podría aprovecharse mucho más a nivel de de la iglesia católica y dejado tanto clericalismo también también es un gran mal es una es una gran falla porque los sacerdotes son a veces los únicos que hacen todo y se va un sacerdote y los apostolados y todas las cosas llega el otro sacerdote y lo suprime y no pasa absolutamente nada y la gente se va de la iglesia católica por eso cuando el señor obispo a veces toman riendas en elevación gracias ok listo espérame dame dame unos segundos espero que espero que refuten mis argumentos porque es que se está yendo por otro lado no 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 si te lo voy a refutar de hecho aquí los anoté ya y con pruebas es lo que yo estoy esperando de hecho yo yo se he dado pruebas el que no ha dado pruebas eres tú bueno a ver ahí va sigo yo sigo yo en ceros ok a ver ay Guido Rojas dijiste dijiste tú dices que si defiendes a la iglesia y que has debatido sesenta y tantos debates ¿no? pero estamos hablando ahorita de este pos o sea pusiste lo malo y ¿qué te cuesta poner ahí mismo lo bueno? no te costaba nada ¿o sí? o te cobra Facebook por añadir unos renglones más no creo y luego tú dices que la iglesia es demasiado jerárquica oye pues es que es bíblico es bíblico Guido Rojas acuérdate que Pablo dijo por eso te dejé en Creta para que pusieras obispos en cada ciudad y luego San Ignacio de Antioquía en sus cartas dice ahí él alaba a los diáconos a los predíteros a los obispos y nos manda y nos manda en sus cartas a obedecerlos y respetarlos yo sé que si los ha leído ¿verdad? que sí a San Ignacio de Antioquía ahora tú dices es que también el Papa Juan Pablo VI esto pero Guido Rojas sí o sea es que ya hablamos de eso mira en la iglesia católica hay de los dos hay casados y hay no casados en la iglesia de oriente hay unos que se casan y fíjate que la mayoría dice que no prefiere servir a Dios al cien por ciento entonces la iglesia católica lo tenemos todo no nos falta nada hay sacerdotes casados y hay no casados Guido Rojas que raro que te digas teólogo y no sepas esto ahora tú dices es que no me toman a mí en cuenta no me toman en cuenta yo quisiera levantar la voz no nos toman en cuenta laico Guido Rojas en Lucas 10 13 16 ¿a quién le dijo Jesucristo? donde dice a quienes a ustedes se escucha a mí me escucha ¿a quién le dijo a los laicos? ¿o a quién le dijo Guido? no te dijo a ti se lo dijo a su iglesia al magisterio unos somos mira unos somos sacerdotes tú y yo somos sacerdotes este común de los fieles por decirlo así y ellos son sacerdotes ministeriales no somos lo mismo todos nos ama a Dios por igual pero es como como decía un amigo protestante ¿no? hasta en el piso más parejo hay niveles mijo y Jesucristo así lo quiso o sea no fuiste parte del magisterio porque no quisiste porque tú preferiste las cosas del mundo y el magisterio prefiere las cosas de Dios así de sencillo pues o sea no es mi culpa ¿verdad? ahora también me llamó la atención ah bueno y otra cosa en Mateo 28 18 al 20 ¿a quién lo mandó a predicar? claro que el padre Luis Toro dice vayan flojos y prediquen y defiendan la iglesia pero ahí lo mandó a su magisterio y ellos para que establecieran para que organizaran las parroquias para que organizaran a los laicos Guido tú tienes que ser obediente al magisterio o a quién le dijo Jesucristo este me amas Guido me amas más que esto ah bueno apacienta mis ovejas no te las encargó a ti las ovejas se las encargó a un apóstol y ese apóstol se llamaba Simón y a ese Simón le cambió el nombre de Pedro ¿qué significa piedra? algo estable algo fuerte algo que no se mueve entonces ¿a quién le encarga sus ovejas el Señor? a sus apóstoles ¿quiénes son sus ovejas? nosotros Guido tú y yo somos ovejas tú y yo no somos magisterio tú y yo somos ovejas porque entonces ¿para qué le encargó las ovejas a Pedro? ¿no? o sea ese es un pensamiento protestante el tuyo ahora misma la Biblia dice sométanse a sus obispos sométanse al magisterio estoy parafraseando porque no sé exactamente cómo lo dice y tampoco tengo aquí el texto ¿no? sométanse a la iglesia entonces Guido Rojas ¿qué es lo que pasa? dices tú y luego mira me revienta que pongas el ejemplo de los anglicanos ay qué hermoso con su familia ellos no pertenecen al cuerpo de Cristo Guido ellos mira aunque te enojes ellos son sacerdotes algunos se casan y algunos son gays ¿o no? o estoy diciendo mentiras eso para mí es una aberración el que el que la iglesia diga hay que casarse los homosexuales y hay que agarrarlos como sacerdotes por último dices tú que se han ido mucho a las sectas por no decir la verdad y lo que tú haces tú los estás atrayendo a la verdad o los estás alejando ya se me acabó el tiempo los alejas o lo traes a la verdad respóndeme eso siempre siempre hablas como como apologista y tratas de ver como si yo fuera el malo el paseo ya todo el mundo te conoce hay una gran diferencia entre todos ustedes y mi persona cuando hacemos debates y exposiciones la gente lo sabe muy bien porque no hago esa cantidad de ataques personales como haces tú de por cierto también es la línea de los apologistas del garrote que tú mencionabas anteriormente pero bueno vamos a mira vete vuelvo a repetirle tú no conoces la historia de la iglesia yo la estudié durante 30 años tú solamente das pinceladas vamos a empezar por parte mira por ejemplo cómo era la iglesia anteriormente y vamos también con Biblia como tú le dices en 1 Corintios 9.5 dice el apóstol que fue escrita hacia los años 60 más o menos dice en 1 Corintios capítulo 9 capítulo 5 esa era la iglesia como Jesucristo la instituyó no tenemos nosotros derecho a traer una mujer como compañera como los otros apóstoles los hermanos del señor todos los apóstoles eran hombres casados porque esa era la norma del común pescadores del mar de Galilea tú vas a que hombres pescadores del mar de Galilea en edades contemporáneas entre 30 y 40 años eran hombres y se dedicando a la pesca Jesucristo le dijo serán pescadores de hombres eso era inicialmente la forma por eso dice Pablo que él sí era celib pero los otros a diferencia de Pablo tal vez Bernabé y tal vez Juan el Bautista los otros aquí mismo lo dice eran hombres casados el celibato se fue imponiendo después y no por una cuestión de orden disciplinaria el celibato se impuso después por una cuestión de orden administrativa porque los bienes en el siglo IV los bienes que dejaban los sacerdotes las viudas se quedaban con ellos entonces la iglesia miró de que eso no era muy bueno de que entonces era importante que esos bienes porque la iglesia también ha tenido siempre una parte material lo que se llama el cesaropapismo también entonces veía de que eso era mejor que la iglesia se quedara con eso y que no las viudas y los huérfanos o los hijos de los sacerdotes entonces hay una cuestión también unos intereses de orden económico tienes que estudiar también la historia para que hagas eso ahora tú me dices sobre el modelo de iglesia yo no estoy diciendo que sea malo que la iglesia sea jerárquica el problema es el abuso que dice también como te gusta a ti tú crees que yo no sé de biblia yo he sido profesor de biblia aquí en la iglesia de Palmira he dado biblia en el instituto de Maús de catequesis he dado biblia a cursos de cristiandad he dado biblia a la renovación católica dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12 versículo 28 en adelante a unos puso Dios en su iglesia primeramente apóstoles con eso estoy completamente de acuerdo luego profetas luego maestros luego los que hacen milagros luego los que sanan luego los que ayudan luego los que administran los que tienen don de lenguas sigue diciendo el apóstol Pablo son todos apóstoles son todos profetas son todos maestros hacen todos milagros tienen todos el don de sanidad hablan todos lenguas interpretan dones y mira lo que dice en el versículo 31 procurad pues los dones mejores más os muestro un camino aún más excelente que el Cristo o sea en esa iglesia primitiva todos habían habían diferentes dones habían diferentes carismas de hecho si tú no lo sabes Justino Martín que es considerado el patrón uno de los apologistas católicos del siglo II que hizo una exhortación al emperador Antonio Pío en el año él era un laico o sea no podemos decir que todos los padres de la iglesia eran hombres eran solamente jerarquía eclesiástica algunos sí otros no pero pues eso se fue constituyendo paulatinamente donde se hizo una gran diferencia entre los lados pueblo de Dios y pues los jerarquías ahora tú hablas de la iglesia anglicana ellos también son parte del cuerpo de Cristo tú también tú no puedes discriminar eso me tienes que mostrar un documento del Vaticano donde diga que los anglicanos no son parte de la iglesia de Cristo de la iglesia católica ellos también son católicos también porque hay una universalidad en esa catolicidad los latinos los católicos romanos somos una parte los ortodoxos son tan católicos como nosotros y ellos también siempre han tenido también sacerdotes casados ahora tú hablas de sacerdotes homosexuales si es que no los hay en la iglesia católica yo conozco sacerdotes de mi diosis que son homosexuales que tienen pareja son sacerdotes y el obispo los hace y no por eso son malos sacerdotes entonces es lo que yo siempre te digo ¿para qué tiras tú la piedra sabiendo que nuestro techo es de cristal? ¿por qué siempre sacas a reducir eso en los debates? sacas a reducir como si nosotros si la iglesia tiene más pecado que cualquiera que hay la misma corrupción y pecado lo hay aquí y lo hay afuera entonces esa parte que a veces veo tú dices por ejemplo que los bautistas si casan homosexuales pues la iglesia no los casará pero también está lleno de sacerdotes homosexuales obispos y no por eso es hacer la iglesia católica ok bueno fíjate que tú te escuchas como todo un este como todo un protestante bueno no te escuchas como protestante te escuchas como enemigo de la iglesia fíjate que dices dijiste muchas cosas a ver dices tú este pones el ejemplo bueno eso ya lo dije de los anglicanos dices tú que los anglicanos también son parte de la iglesia entonces ¿qué hacemos nosotros aquí confesándonos en la iglesia católica Guido? pues es que hago yo como el ganda en la iglesia católica es que hago yo casándome ahí haciendo todo para casarme en la iglesia católica voy con los anglicanos no pues total ¿verdad? bueno tú eres un relativista eso se llama relativismo estás muy mal porque dice Jesucristo el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna pregunta los anglicanos ellos a lo mejor tal vez piensan que ahí está Jesucristo en Eucaristía pregunta para ti ¿está realmente presente Cristo en Eucaristía con los anglicanos? tú como teólogo respóndeme esto y te lo digo a ti no me digas para ellos si no a ti Guido católico ¿está realmente Cristo presente bajo las especias de pan y vino con los anglicanos? esa es mi pregunta para ti y espero que me la respondas dices también que tú sabes mucho de Biblia que diste gracias a aquella oye Martín Lutero también sabía de Biblia y era teólogo y era un erudito creo que sabía mucho las lenguas y no sé qué más creo que fíjate sabía tanto de Biblia que hasta quiso retirar algunos libros del Nuevo Testamento y mira nada más Martín Lutero ¿a dónde cayó? ¿te fijas? aguas aguas ahí tú dices que en Primera de Corintios 9.5 dice ahí que también que todos llaman a sus mujeres mira Guido Rojas es que escúchate escúchate porque mira tú tú te contradices dijiste algo y aquí se quedó grabado lo bueno es que está en mi canal dijiste tú es que todos eran casados Primera de Corintios 9.5 que no tenemos derecho a llevar y luego dijiste bueno tal vez Pablo no bueno tal vez tal vez este otro Bernabé no a ver todos es todos ahora tú que eres tú que ya eres más protestante que católico esto lo sabemos todos ¿verdad? este donde dice que Juan era casado donde dice que todos los apóstoles eran casados cuando dice ahí llevar algunas mujeres con nosotros Guido Rojas ahorita voy a ver nada más que no tengo tiempo voy a ver el comentario en la Biblia a ver si esas mujeres eran las esposas de todos porque tú mismo te diste la respuesta ah no bueno todos pero Pablo no pero Bernabé tampoco es que no o sea es que no no estás bien mi hijo de veras no estás bien Guido yo te aconsejo que tomes un descanso ¿no? ahora dices tú que conoces sacerdotes homosexuales y que no sé qué pues sí o sea ya dijimos que hay cosas malas en la iglesia y hay cosas buenas Guido Rojas pero mira tú lo haces ya salió el peino o sea tú lo haces porque el sacerdote te retiró todo su apoyo y tú lo dijiste o sea tú estás enojado contra los sacerdotes estás muy enojado contra ellos Guido Rojas tienes que ser humilde y aceptar cuando un sacerdote te regaña mira a mí el padre Lupe en público la otra vez me puso una arrastrada entonces ¿qué hice yo? yo no lo insulté ni ando diciendo los sacerdotes no oye pues que me regañe yo sé que me porto mal que me jale las orejas no es mi santo sacerdote y tiene toda la autoridad de ponerme como chancla vieja a mí tú haz lo mismo tienes que ser humilde dices que los anglicanos son parte de la iglesia pues son parte de la universalidad tiene razón pero no en su totalidad Guido ¿cómo se te ocurre? ahora tú dices es que tú siempre sacas de los círculos homosexuales es que ellos tienen como doctrina cazar homosexuales eso es una aberración no es igual que tú como católico seas homosexual a que a que tu parroquia te diga cásate con un homosexual o sea no es igual Guido Rojas los pecados ya eso eso yo ya te lo expliqué ahora me llama la atención que dices es que ya todos te conocen tu alma que garrotera no todos quienes mi hijo tus amigos sectarios ah no pues eso sí eso no quieren hasta el Papa Francisco dicen que el Papa Francisco es un hereje fíjate dicen que todos los otros son este que violan que son pedófilos ah no esos son tus amigos que dicho sea de paso cuando pusiste ahí tu banderita gay ellos te dieron la espalda entonces diste mucho de qué hablar Guido Rojas yo no me promulgué pero dije yo wow eso sí con razón defiende mucho a los homosexuales entonces ya se me acabó el tiempo último y nos vamos sí vámonos bueno vamos a aclarar un poco lo de los anglicanos y las otras iglesias que vienen de la reforma son parte del cuerpo de Cristo lo que la iglesia católica pero para nosotros es que la iglesia católica es la totalidad la perfección en cuanto a los sacramentos en cuanto a la asociación apostólica el primado pero eso es solamente para nosotros eso solamente lo tienes que creer tú y yo un anglicano no tiene por qué creer eso porque dice también la palabra de Dios que no nos toca juzgar a los de afuera entonces yo no puedo juzgar si está realmente Jesús presente en la Eucaristía porque yo no soy parte de la iglesia anglicana no sé yo cómo Jesucristo actúa porque el mismo Jesús dice también el Espíritu Santo sopla donde quiera solamente sé que para la iglesia católica sí es válida la comunión tanto en nosotros como también en casos excepcionales en los ortodoxos pero si los anglicanos piensan que ahí también está presente Jesucristo ya es cuestión de ellos ya no es cuestión de nosotros eso por un lado ahora lo que tú estás diciendo de mi párroco tú ni siquiera sabes bien las cosas eso se llama calum y fui yo el que lo coloqué yo dije que me había dado la espalda en un sentido y ni siquiera sabes por qué fue eso no fue ni por una cuestión de moralidad ni nada entonces no te pongas a decir cosas que no son la cuestión que pasó en mi parroquia yo pertenezco a la parroquia de los agustinos recoletos de hecho uno de esos frailes el padre Pagua yo lo entrevisté que fue un excelente sacerdote llegó otro párroco y yo me le presenté y en una reunión que estamos hablando de Biblia cuando yo hice una intervención la misma comunidad le dijo a este sacerdote que es el párroco le dijo él es que él es teólogo no porque yo me las dé teólogo sino porque la gente sabe que yo estudio de teología y ese sacerdote llegó a decir esos teólogos no sirven para nada sin saber realmente cuál era mi trayectoria yo me quedé callado entonces tú no sabes cuáles son las cosas con el párroco que me presentó y después le mandé un whatsapp porque estamos en Semana Santa le dije padre si quiere el sábado santo hagamos un retiro de Biblia yo también le colaboro para que la gente intronice un poco también interiorice también qué es la Semana Santa no solamente los actos de piedad qué es lo que pasa en la Iglesia Católica en la Iglesia Católica la Semana Santa se queda solamente en esos ritos realmente no profundiza realmente en lo que fue la pasión muerte y resurrección y le escribí eso yo creo que cuántos laicos le han hecho una propuesta a unos sacerdotes párrocos de alguien que sepa realmente que conoce alguien le diría bueno aquí está y ni siquiera me contestó por eso fue que me retiré entonces no digas cosas que no son no digas calumnias porque eso es un pecado y eso tú eres especialista en eso a ti no te quiere todo el mundo hay muchos católicos que no te quieren por tu estilo garrotero al igual que marro pero al igual que todos de huella católica eso no es así yo debato con altura y tengo mucha gente que me sigue y ve los debates y no necesito ni menospreciar a la persona ni menospreciar a las iglesias de hecho entonces eso también te lo quería aclarar y vuelvo a repetir yo soy fiel de la iglesia de la iglesia católica si yo quisiera yo me iría a la iglesia americana cualquier otra iglesia y sería muy bien recibido no lo hago porque me siento conforme y satisfecho pero sigo teniendo una actitud crítica de la iglesia católica porque esa es la labor también de los profetas y muchas profetas del antiguo testamento fueron martirizados por eso de hecho el mismo Jesucristo ¿quién mató a Jesucristo? si no fueron los mismos sacerdotes ¿quién era Nás? ¿quién era Caipás? si no era la jerarquía seclesiástica entonces eso siempre había corrupción pecado doble moral y en la iglesia católica sí que la hay y no por eso estoy diciendo que los sacerdotes se llaman yo aquí he pasado he entrevistado a sacerdotes entrevisté a un sacerdote de mi diosa y de Palmira el sacerdote Gustavo Prado que es un excelente sacerdote o sea hay sacerdotes que son muy buenos sacerdotes que llevan su celibato sacerdotes que son apostólicos yo admiro profundamente al padre Carlos Mojica y al padre Lucas pregúnteles a ellos si yo cuántas veces yo por el interno no los saludo y les doy y los trato de su reverencia y demás eso no quiere decir absolutamente nada pero sí también veo que hay algunas y las doy simplemente como un laico porque yo no soy jerarquía que decía ni nunca ha hablado en nombre de la diosa y de Palmira ¿qué hizo ese amigo tuyo de Elmer Arana? dos veces mandar cartas a lo visto cuando yo mismo lo confronté le dije vea si usted tiene algo contra mí si cree que estoy desviándome de la fe dígamelo a mí ¿por qué no lo dice? ¿por qué no lo hace? tú eres de las pocas apologistas valientes que da la cara y tú cuando yo hago mis posts ¿por qué no me refuta? ¿por qué no me invita? ¿en qué está hablando usted? ¿cuáles son las cosas? no lo hace entonces ante eso también quería aclarar bien gracias entonces vamos con tus últimos cinco minutos porque estoy aquí en el trabajo ¿ves? no, sí, ya vámonos y gracias y gracias por ser valiente y gracias por dar la cara porque yo te admiro a ti y me encantan tus debates y has mejorado muchísimo los últimos debates yo los veo y me parece que eres una excelente apologista pero pues también tienes tus tus cosas de garrote ¿no? vamos a seguir ok a ver primera de Corintios nueve cinco vamos a leer yo voy a leer el comentario de la Biblia latinoamericana y te voy a dar tiempo Guido Rojas si quieres tú de la Biblia de Jerusalén porque también yo la tengo pero la otra está muy chiquita si estoy bien segatona vamos a leer me gustaría que con tu Biblia que tienes tú tienes muchas Biblias que la de Navarra esa me gustaría escuchar el comentario ¿no? primera de Corintios vámonos a lo que dicen los expertos ¿qué te parece? primera de Corintios nueve cinco porque tú dices que donde dice ahí este que no tienen derecho también a llevar a nuestras mujeres fíjate lo que dice el comentario ¿acaso no tenemos derecho a que nos den de comer? Pablo pide a los Corintios que no usen siempre su derecho a comer carne de los templos y se pone el mismo como ejemplo pues ha renunciado a su derecho a ser retribuido por la iglesia normalmente la comunidad mantenía al apóstol que le hacía una visita y también se preocupaba de la mujer hermana que lo acompañaba y que lo atendía así como había sido el caso de Jesús Lucas ocho dos Pablo no exigía esta ayuda y vivía de su propio trabajo vamos a ver el paralelismo en Lucas ocho dos así rapidito ¿sí? Lucas ¿dónde está Lucas? ocho dos vamos a ver si Jesucristo ya nada más te falta que Jesucristo era era también casado Guido Rojas ay hablé como ya tenso y bonilla ¿verdad? ocho versículo dos y también bueno desde el uno Jesús iba recorriendo recorriendo ciudades y aldeas predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios lo acompañaban los doce y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o enfermedades María por sobrenombre Magdalena de la que había salido siete demonios Juana mujer de un administrador de Herodes llamado Cusa Susana y varias otras que los atendían con sus propios recursos según el comentario de la Biblia dice que esas mujeres eran para atenderlos y que Pablo nunca había hecho este ¿cómo se dice ahí? uso de ese derecho que él tenía entonces Guido Rojas me extraña que siendo teólogo de ese texto bíblico te estás diciendo loco que de ese texto bíblico para decir que llevaban a sus mujeres ese texto lo usan los protestantes para decir que eran casados a ver voy a esperar a que me ponga atención porque se está haciendo loco dices tú que no sabes si la Eucaristía está realmente presente en los anglicanos pues no que eres teólogo o sea si tú defiendes a los anglicanos debes de saber lo más importante Guido ¿qué es lo más importante para el cristiano? ¿que no es la Eucaristía? la respuesta es sí ah es que yo no sé pero soy teólogo pero yo soy yo sé muchísimo he dado clases aquí he dado clases allá pues no parece lo que pasa es que no te conviene tú dices es que yo me quedé callado cuando el padre me dijo que yo como teólogo no servía pues no te quedaste callado porque has atacado muchísimo a los sacerdotes malos o sea los atacas muchísimo feo no te quedaste callado tú dices que muchos católicos no me quieren a mí que muchos católicos dame nombres ¿quiénes? en cambio a ti sí mira vamos a ver cuántos hay aquí aquí ahorita tenemos a 49 personas en vivo de esas 49 personas en vivo díganme católicos ¿quién no quiere a Guido Rojas y quién me quiere a mí? de los 49 así es que es que muchos no te quieren ¿quién no me quiere Guido Rojas? ¿sabes quién no me quiere? Rafael Díaz que me mencionó y que dijo que yo era que garrotera y que no sé qué Rafael Díaz que es un sismático y tú sabes ¿quién más no me quiere? como católicos ¡ah! esos antipapas la señora antipapa esa y los antipapas a mí no me quieren ¿por qué? porque yo defiendo al Papa Francisco ahí está pero yo quisiera me quedan dos minutos yo quisiera yo te voy a ceder los dos minutos para que me busques al cabo eso rápido es en mi tiempo Lucas 9.5 el comentario ¿no? el comentario de las mujeres en la Biblia de Navarra o la Biblia de Jerusalén adelante en este momento estoy aquí en mi trabajo yo mi biblioteca la tengo en mi casa no la tengo acá pero espera un momentito en el comentario de la Biblia de Jerusalén de quinta edición dice que ese término hermana equivale también a esposo esa es la quinta edición de la Biblia de Jerusalén y en la Biblia espera déjame hablar déjame hablar y en la Biblia también de Luis Alonso Choque la Biblia del Peregrino también alude a que son esposas de hecho mira tú mismo estás diciendo en ese comentario ¿qué mujeres seguían a Jesucristo? la esposa de Cleofás la esposa de los hijos de Cebedo Susana la esposa de un funcionario eran mujeres casadas y Magdalena espérate espérate Marta y María no sabemos si eran mujeres no lo dice ni tampoco María no lo dice o sea no lo dice tú puedes decir que sí pero no lo dice posiblemente sean mujeres que fueron solteras o vivos no lo dice no podemos aludir eso sería especulativo pero muchas de ellas eran mujeres casadas entonces quienes seguían a los apóstoles también eran mujeres casadas y también tenían hijos ese sería otro tema ¿no? pues yo no ataco a la iglesia tú me haces ver como el enemigo pero es que eso es tu estrategia yo no tengo necesidades y si hay gente que te quiere pues bendito sea Dios a mí también me quieren muchos católicos y me decís ni trastas pero no de eso no se trata y ya para finalizar ya eso vuelvo a repetir te felicito por el valor que tienes porque haces muy buenos debates no me gusta tu estilo pero eres una mujer valiente ha progresado mucho y no me pierdo tus debates tienes unos interesantes temas y lo haces pues con mucho valor yo me despido aquí desde mi lugar de trabajo porque estoy aquí en mi lugar de trabajo gracias desde Palmira Valle del Cauca bendiciones para ti bendiciones para todas las personas que lo siguen bendiciones para el Padre Lupe que lo quiero lo admiro mucho bendiciones para el Padre Carlos Mojica que sigan adelante necesitamos santos ministros como ellos ojalá todos fueran en esa nueva línea pero bueno siempre en la iglesia católica haber trigo y cizaño nos vemos gracias hasta luego hasta luego Guido bueno yo como consejo te daría esto nada más cuando un sacerdote te regaña y te diga falso teólogo calla eso es humildad eso es humildad y por último lo que yo quiero decir es que los sacerdotes ay se me fue los sacerdotes que mataron a Jesucristo eran sacerdotes rabínicos judíos del Sanedrín no eran sacerdotes cristianos pero bueno ya no debo de hablar porque Guido ya se fue y no es o sea no el lícito entonces me voy chao gracias pastor persi a ver déjenme aquí los saludo déjenme los veo sí pastor persi gracias también a usted lo amamos mucho el canario 78 Rafael y Antonio Dios te bendiga Josecito Garro también yo te amo mi hijo Juan Maldonado también los amo Luis Morocho José Adorno Spide González quién es a ver bueno aquí tienes un seguidor Spide González ahí está Flor Morena dice que nos quiere a los dos que nos ama a los dos Rafael y Antonio dice que no quiere a Guido Rojas este quién más Rose María Lemon dice aguas con el teólogo Carlos Sierra dice que también me quiere Bequi Bequi V pero sí quiero tocar un hombre que no está haciendo la voluntad bueno y qué creen vámonos 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 ya bye